Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar con el PIC16F628A. Este video lo estoy haciendo a pedido de un suscriptor, el cual me escribió para comentarme que quería ver el funcionamiento de la interrupción por cambio de estado en el puerto B, con este microcontrolador, con el PIC16F628A. El programa lo he realizado en el IDE de MPLABX utilizando el compilador XC8. Este programa entonces va a consistir en estar censando los pines del puerto RB, específicamente los pines RB7 y RB6 del puerto B. Vamos a configurar entonces la interrupción por cambio de estado en estos pines. Cada vez que cambiemos el estado del pines RB7 o RB6 vamos a encender el LED que tenemos conectado al pines RB0. Cuando presionemos el pulsador en el pines RB7 el LED va a encender un segundo y cuando presionemos el pulsador conectado al pines RB6 el LED tiene que encender por 500 milisegundos. Como podemos apreciar estamos utilizando las resistencias internas pull up del puerto B, ya que este microcontrolador tiene resistencias internas solamente en el puerto B. Le voy a dar play a la simulación y ahora voy a presionar el pulsador conectado al pines RB7. Apreciamos de que el LED se encendió por un segundo y ahora podemos presionar el pulsador conectado al pines RB6. Lo presiono y apreciamos que el LED se encendió por 500 milisegundos. De esa manera estamos corroborando de que el programa se esté ejecutando adecuadamente. Como les he dicho al inicio del video, estamos haciendo uso de la interrupción por cambio de estado en el puerto B. Ahora, este cambio de estado no lo podemos hacer en todos los puertos o en todos los pines del puerto B. Solamente podemos trabajar con los pines desde el RB4 al RB7. Sí, ya que estos cuatro pines tienen habilitada la opción de interrupción por cambio de estado. Estoy hablando del PIC16F628A, ya que en los PICs de la familia media mejorada podemos encontrar que esta interrupción por cambio de estados no solamente está asignado a los cuatro pines más significativos del puerto B, sino a los ocho pines. Y no solamente a los ocho pines del puerto B, sino a otros puertos como puede ser el C, el D, el A, dependiendo del microcontrolador de la gama media mejorada que estemos utilizando. Sí, ahora vamos a ver la programación en el ID de MPLABX utilizando el compilador XC8. Bueno, ya estamos aquí en el ID de MPLABX y vamos a generar nuestro código para poder trabajar con las interrupciones por cambio de estado en el puerto B o en los pines del puerto B. Vamos a crear un proyecto nuevo. Nos vamos a Application Project, le damos en Next. Aquí seleccionamos el PIC con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el PIC16F628A. Lo seleccionamos, le damos en Simulator, luego le vamos a dar en Next. Aquí otra vez Next. Aquí seleccionamos el compilador o la versión del compilador con el cual vamos a trabajar. Seleccionamos una carpeta donde vamos a guardar. Aquí le voy a poner el nombre de Interrupción. Y el programa también se va a llamar de la misma manera Interrupción. Esperamos a que cargue. Ya se cargó. Aquí a la izquierda tenemos entonces nuestro proyecto. Vamos a darle clic derecho a Source Files. Aquí en New le vamos a dar a MainC y en MainC le vamos a poner el mismo nombre de Interrupción a nuestro código. Listo, ya tenemos nuestra plantilla para poder programar nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Windows. Aquí nos vamos a Target Memory Views y aquí seleccionamos Configuration Bits. Vamos a subir un poco la ventana de aquí. Vamos a trabajar con un oscilador externo de 4 MHz, así que vamos a poner un XT. Vamos a deshabilitar el Watchdog Timer. También el Power Up Timer deshabilitado. El PIN Master Clear o de reinicio va a estar habilitado. El Boren va a estar deshabilitado. La programación a bajo voltaje deshabilitada. Y no le vamos a poner protección a nuestro código. Ya tenemos entonces configurados nuestros fusibles o bits de configuración. Lo que sigue es darle clic a Generate Source Code. Y vamos a copiar todos estos fusibles o bits de configuración en nuestro programa principal. Deslizamos hacia abajo esta ventana y copiamos aquí arriba estas instrucciones. Esta instrucción se ha repetido, así que la borramos. Aquí le vamos a poner nuestro Define. XTAL-FREC para seleccionar la frecuencia de nuestro oscilador que va a ser de 4 MHz en este caso. Ahora vamos a habilitar la función de interrupción por cambio de estado en el puerto B. Entonces ponemos void-interrupt, abrimos y cerramos paréntesis y se va a llamar ISR-int-RBI. Void también porque no va a retornar nada. Listo, aquí lo que vamos a preguntar primero es que si se produjo una interrupción por cambio de estado en el puerto B. Recordemos que los pines del puerto B que van a cambiar su estado para producir interrupciones van a ser desde el pin RB4 hasta el pin RB7. Entonces, mediante un IF, vamos a preguntar el estado de la bandera de interrupción por cambio de estado en el puerto B. Esta bandera está en el registro INCONT-BITS. Y buscamos la bandera de interrupción por cambio de estado en el puerto B. Aquí está, que se llama RBIF. Si se produjo entonces, o esta bandera se colocó a 1, quiere decir que se produjo una interrupción por cambio de estado en alguno de los pines desde el RB4 al RB7. Vamos a preguntar entonces esto mediante un IF, port B bits punto, y vamos a preguntar si es que ocurrió el cambio de estado en el pin RB7. Si es igual a 0, quiere decir que el pulsador que está conectado al pin RB7 fue pulsado. En este caso, vamos a poner a 1 el pin RB0, que es donde tenemos conectado el LED. Entonces, port B bits punto RB0 va a ser igual a 1. Y como hemos generado una interrupción por cambio de estado en el pin RB7, el LED conectado al pin RB0 va a estar encendido durante un segundo, como habíamos visto al inicio del video, ¿cierto? Entonces colocamos un retardo de un segundo y después vamos a poner a 0 el estado del pin RB0. Entonces cambiamos aquí el 1 por el 0, ¿sí? Entonces de esa manera estamos habilitando el pin RB0 por un segundo y luego lo estamos deshabilitando. Copiamos este código de aquí y lo pegamos más abajo, pero esta vez vamos a preguntar por el pin RB6. Si es que el pin RB6 fue presionado, entonces vamos a encender el pin RB0 ya no por un segundo, sino por 500 milisegundos y después lo vamos a apagar. Listo, esas van a ser nuestras dos condiciones. Y después vamos a deshabilitar la bandera de interrupción por cambio de estado en el puerto B. Entonces será int con bits punto, deshabilitamos la bandera, ¿no? Igual a 0. Listo, esa sería nuestra función de interrupción. Luego vamos a pasar a la función principal y lo primero que vamos a hacer es configurar trisbbits. El pin RB7 como entrada digital, trisbbits.rb6 y el pin RB6 también como entrada digital. El pin trisbbits.rb0 va a ser configurado como salida digital, pues aquí vamos a conectar nuestro LED. Inicialmente el LED va a estar apagado, entonces port bbits.rb0 igual a 0. Y ahora debemos configurar lo que es nuestra función de interrupción. Bueno, la función de interrupción ya la tenemos configurada. Lo que tenemos que hacer es habilitar la interrupción por cambio de estado en el puerto B. Antes de eso, vamos a habilitar también las resistencias pull up del puerto B. Esto lo hacemos mediante el registro option rec. y buscamos este bit que es el RB pull up y lo vamos a colocar a 0. Colocando a 0 este bit estaríamos habilitando las resistencias pull up del puerto B en todos sus pines. Ahora sí, vamos a habilitar la interrupción por cambio de estado en el puerto B. Entonces nos vamos al registro intcon bits. Y vamos a habilitar primero las interrupciones globales para después intcon bits en este mismo registro Habilitar mediante el bit RB IE Colocándolo a 1 Las interrupciones por cambio de estado en los pines desde el RB4 al RB7 como ya había dicho Sí, eso sería todo en cuanto a la configuración Luego nos vamos a hacer un bucle while Y aquí le vamos a poner el modo slip Sí Entonces, mientras que no se produzca interrupción vamos a entrar al modo slip Vamos a crear nuestro programa No me está reconociendo el slip Ahora sí Listo, acabamos de entrar al modo slip Entonces esta sería la programación para poder habilitar nuestra interrupción por cambio de estado en el puerto B Regresamos al código Le damos play a la simulación una vez más Y corroboramos, presionamos el pin o el pulsador conectado al pin RB7 Se produce la interrupción y el LED se enciende un segundo Luego presionamos el pulsador conectado al pin RB6 Y el pulsador se enciende por 500 milisegundos Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda para que ustedes puedan programar la interrupción por cambio de estado en el puerto B en el PIC16F628A Ya saben, si necesitan asesoramiento en cualquier proyecto de electrónica o programación en microcontroladores no duden en comunicarse conmigo por WhatsApp, Telegram o dejándome un mensaje en este video Eso sería todo Muchas gracias 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 por ver el video.